Hola, soy Laura Cortés. O sea, yo sentía que no tenía vida, definitivamente. Yo bajé 93 kilos con el bypass gástrico. Que la peor discriminación y el peor racismo no es ante la gente de color, ni ante la gente de diferente religión, ni lo que puedas, o sea, pensar. La peor discriminación, el peor racismo que existe es ante los gordos así, ¿no? La gente que tiene obesidad mórbida, la cual yo tuve. Entonces yo entiendo perfectamente lo que puede pasar a una persona con obesidad mórbida. Una persona con obesidad mórbida puede sufrir demasiado. Una persona obesa que te diga que es feliz, te puedo asegurar al 99.9% que está mintiendo. Yo lo viví. No te dejan entrar a los cines porque no cabes en las butacas. No te dejan, no puedes pasar entre los carriles. Cuando se estacionan los carros en batería, no puedes pasar entre los carros. Tienes que dar la vuelta a todos los carros para entrar. No te dejan entrar en muchas partes. La gente con obesidad mórbida tenemos, bueno, yo tenía una depresión absoluta constante y viven enojados con el mundo. Y tu primera reacción al tener obesidad mórbida es todo está bien, yo así soy feliz, ¿qué te pasa? Y defenderte de cuando te dicen pero ¿por qué no dejas de comer? ¿Por qué no esto? Si yo no como tanto. Es lo primero que dices. Yo no soy tragona. Y le buscas 80 situaciones a tu padecimiento y tu padecimiento es real, o sea, estás comiendo mucho. Y es una enfermedad y que la gente lo entienda, es una enfermedad, no es un gusto, ¿no? Porque ya ni siquiera, o sea, tú empiezas a comer por compulsión pero ya ni siquiera por gusto. Ya no te gusta la comida pero la comes. De comer un elote te puedes llegar a comer cuatro elotes porque ya no te satisface. Y con el bypass gástrico, híjole, es un cambio radical en tu vida mental, físico, todo, todo. Yo bajaba de peso por días, o sea, yo cada día me pesaba y cada día pesaba un kilo menos dentro de mi ser, ¿no? Ya cuando rebasé la meta de los tres números, como yo le decía, yo pesaba 130, bueno, 132 kilos. Ya que rebasé la meta de los tres números para abajo, que ya estaba yo en 99, bueno, yo brincaba de la emoción. Mi hermana y Rubén Cerda me presentaron al doctor Fraga en una cena en casa de Rubén. Me dijeron, Loli no me dijo a qué iba yo a la cena, nada más me dijo, vamos a cenar a casa de Rubén. Y yo dije, ah, pues está bien. Ya en la cena me dijeron, este, vas a conocer al doctor Hernán Fraga. Y yo, ay, ¿quién es el doctor Hernán Fraga? El que te va a operar, porque mi regalo de Navidad va a ser que te operen, ¿no? Y yo así, da, ¿de qué me estás hablando? Y yo, que te van a hacer un bypass gástrico. Y yo, uy, no. Entonces ya hablé con Hernán muy rápido. Me dijo, ¿sabes de qué se trata? Le digo, pues más o menos, pero sí. O sea, yo estaba dispuesta a todo con tal de, porque ya había probado todo para bajar de peso. Y nada me había funcionado. Y yo había visto el resultado en Rubén, en Tere. Y la verdad, yo decía, sí, ya. O sea, en Hernán vi mi salvador puro.